La Policía Nacional Civil lo que hizo es resguardar las instalaciones y garantizar que el orden y la seguridad pública ahí prevalecieran ante todo. Estas fueron las palabras del director de la Policía Nacional Civil, luego que militares y agentes antimotines irrumpieran en el Salón Azul, el día que el Consejo de Ministros convocó a los diputados para instalar una sesión plenaria extraordinaria para la aprobación de 109 millones de dólares, destinados a seguridad. Pese a que la comunidad internacional y la Sala de lo Constitucional desaprobaron las acciones, el director de la PNC sostiene que se actuó de manera legal. En ese lugar, en la Casa del Pueblo, ahí llegan diferentes tipos de organizaciones, de sectores sociales y también las autoridades legislativas. Así que nosotros tenemos esos requerimientos, tanto de la Asamblea como también el llamado a la seguridad del Consejo de Ministros por la visita del señor Presidente de la República. Por esas acciones, la fracción del FMLN solicitó interpelar al ministro de Defensa, al director de la Policía Nacional Civil y al ministro de Justicia y Seguridad. El FMLN considera que hay argumentos para abrir una investigación contra los funcionarios. El director de la PNC insiste en una valoración distinta. Ese es un tema que está ahí, está en la palestra política. Nosotros como institución policial, decirle al pueblo salvadoreño, somos fieles cumplidores de la Constitución, de las leyes y especialmente de lo que es el concepto del cumplimiento del deber. Arias Achicas también aseguró que se ha coordinado con el presidente del primer órgano de Estado para resguardar los bienes del Congreso y priorizar la integridad física de las personas. Asimismo, descartó que se les haya retirado la seguridad a los legisladores y agregó que todo se debió a actividades administrativas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias por ver el video.